Sí, nosotros el año pasado presenté un proyecto de ley de emergencia del turismo de la provincia, después también nos adherimos al proyecto nacional de emergencia del turismo, debido a lo que vos bien decías, de la emergencia con respecto a esta pandemia, que sabemos que el turismo nuclea a varios sectores, dentro de ellos la hotelería, el turismo de reuniones, el turismo de los gastronómicos, el turismo rural, y la verdad que dentro de todo este sector también están aquellos que trabajan, los fotógrafos, o sea, hay muchas personas que están trabajando y que se vieron impedidos debido a la pandemia, que todavía en esta segunda ola no sabemos a ciencia cierta cuándo va a terminar, si bien el plan de vacunación va marchando bien, pero vemos que no se abren para que puedan trabajar como se tiene que trabajar, y en ese sentido nos hemos reunido en distintas oportunidades con el sector de turismo, con todos los que componen este sector, ya venimos hace dos meses, en donde ellos veían la necesidad de ampliar esta ley, o sea, una prórroga de 180 días más, y por eso hemos presentado el proyecto. Este proyecto ya también fue consensuado con el Ejecutivo en su momento, y también nos hemos reunido con el presidente del Instituto de Turismo para informarle de que el sector está, como todos sabemos, está en un estado, digamos, hay muchos hoteles que no funcionan, hay muchos hoteles que han cerrado en el interior, más que nada el sector hotelero es el más afectado, y también el turismo de reuniones, en donde sabemos que el Chaco siempre se ha destacado por todo lo que tenga que ver con el turismo de reuniones, y hay mucha gente que hoy, personas que han quedado prácticamente sin trabajo, si bien el gastronómico ha tenido su movimiento, pero igual las restricciones de este último tiempo han impedido que puedan seguir funcionando en su plena totalidad, así que por ese motivo nosotros hemos presentado, y agradezco el acompañamiento del bloque de la UCR, el diputado Esdero, que también acompaña el proyecto, y bueno, lo tenemos en el temario mañana para hacer tratado en el recinto que vamos a tener sesión el día de mañana, y vemos que la verdad que hay que apoyar, y el Estado siempre estaba presente, si bien la ayuda es un paliativo, no es que uno le va a solucionar el problema, pero lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con servicio, con ATP, o sea, esto lo implementa el Instituto de Turismo, después lo ejecuta con ATP, en lo que tenga que ver con lo que es energía eléctrica, agua, impuestos, toda la ayuda que necesitan, y también desde el Instituto de Turismo le ha dado un subsidio para que puedan seguir funcionando y no la pérdida de puestos de trabajo, que la verdad que es lamentable lo que está pasando, porque esto no solamente es una pandemia, y que nosotros siempre pregonamos el trabajo y defender los puestos de trabajo en nuestra provincia, y esto, digamos, ha desatado la verdad que una verdadera ola de caídas de negocios, de locales, y en ese sentido queremos de cualquier manera poder realizar, salvar los empleos, y también a los emprendedores, los empresarios que ponen todo de sí para no poder cerrar sus persianas, y de esta manera es muy difícil después de recuperarse una vez que uno cierra. Así que la verdad que nosotros estamos trabajando con todos los sectores, y este es el más crítico, por eso me parece importante poder renovar, y está por 180 días más esta ley. Creo que la ley ya quedó, era el año pasado, por seis meses, y desde abril en adelante ya estaría esta ley, si la aprobamos mañana, que yo considero que todos van a acompañar, porque es una realidad lo que está pasando en la provincia, y además el Instituto de Turismo tiene un presupuesto que nosotros, nosotros en Poder Legislativo hemos aprobado, para todo lo que era eventos, y como eso no se ha realizado, creo que debe volcar a salvar a todas esas empresas que hoy están padeciendo esta pandemia, y que debido a que son siempre los últimos en abrir, me parece que es cuestión de poder nosotros, desde el Estado, darles las herramientas también al Ejecutivo para poder darles estos subsidios y todos estos paliativos para poder rescatar a todas las empresas del sector de turismo de nuestra provincia. Mira, nosotros, el Instituto de Turismo tiene un padrón de todas las empresas que están encriptas en el Instituto de Turismo, son las prestadoras, digamos, de servicios de turismo, y la verdad que la mayoría se ven afectadas. Voy a ponerle que Charata es una localidad agrícola en donde venían proveedores de afuera para poder, digamos, brindar el servicio a esa localidad, y hoy el sector hotelero está prácticamente trabajando en lo mínimo, porque debido también a las restricciones que hay de otras provincias, el ingreso, digamos, a la provincia es muy difícil, sin hablar, digamos, lo que es el turismo en sí, digamos, de lo de las vacaciones de invierno, lo que uno a veces viaja o ingresa, digamos, a nuestra provincia. También se ve afectado, por ejemplo, Presidencia Roqueza Espeña, nosotros hoy tenemos solamente un solo hotel que está funcionando, que es el Hotel Aconcagua, el Hotel Waloc, hoy estamos utilizando como el aislamiento para personas que están enfermas de COVID, y hay otro hotel que cerró, que es el Hotel Presidente, dos hoteles que han cerrado en este año pasado y este año, y solamente tenemos un hotel que está en funcionamiento para, bueno, para algunos proveedores que de acá interno de las distintas localidades. O sea, es una situación muy crítica. También los hoteleros de resistencia también lo han manifestado. Bueno, ustedes ya conocen, digamos, los mayores hoteles que también hay ahí, y que hoy están en una situación de crítica, de crismo y crítica, y por eso nos parece importante sostener, por lo menos, con la vacuna, hay una luz de esperanza, con la fabricación en lo que va a ser acá en la Argentina también, otra luz de esperanza, y que esto, digamos, va avanzando rápidamente en nivel de vacunación. Esperemos que en un momento ya pase esta pandemia y que esas empresas queden de pie, y esa es la herramienta que queremos dar desde el Poder Legislativo. El temario, está en el temario. Perfecto. Nosotros vamos a pedir que se trate, conjuntamente con el bloque de acá. Yo quiero aclarar que no hay, en este sentido, no hay colores partidarios ni nada, simplemente estamos trabajando para todos los pequeños, porque amerita dejar, digamos, de lado todo lo que tenga que ver con lo electoral, con las chicanas, me parece importante que hoy la sociedad nos vea juntos trabajando para salvar, digamos, los empleos de nuestra provincia y también al empresariado.